¡Muy buenas chichicas de YouTube! ¿Cómo están? ¿Eh? Bueno, qué bien, bueno, esto es un nuevo video para el canal, esta vez de Pokémon Rubio Mega, Evolokey, bueno chicos, bueno, recién me fijé, perdón, estén un poquito, cambié el layout pero me fijé que el nombre de Sligo en esta parte ahí abajo donde sale Metrax no lo cambié, error mío, pero bueno, lo que importa es que al menos esta ha cambiado, o sea, vamos a seguir con la historia, vamos a ver, quiero ver, o sea, hay un objeto, pero ¿dónde? A ver, ¿qué más me podría haber salido? Eso me entró una duda, porque siempre que hay primer Pokémon de ruta, bueno, aparte de Mega Menos, ok, vamos a ir rápidamente, por favor ¿Pero es Mega o no? Porque según yo es Mega, parece Mega No, no sé dónde es, pero vamos a seguir con la historia, vamos rápidamente entonces Vamos a luchar Ay, le dije que no Sí, vamos, un 2 contra 2, eso no me gusta para nada, pero bueno, o es un 2 contra 1 Espérate, ¿es 2 contra 2 o 2 contra 1? Ah, 2 contra 2 O a lo mejor es un 1 contra 1 nomás ayudándola Es un 2 contra 2, ok Ok Vamos a ir rápidamente entonces Tap 2 ¿Qué hay con los legendarios en este randomizado? Ay, el Sligo no está curado Última palabra al Zapdos, que es el que me da más miedo Yo hago el ataque y el ataque especial Perfecto ¿Y a quién traigo? ¿A quién traigo? Ay, está paralizado, Ángel No creo en los movimientos Toca afilada, Guadalodosa, Metrónomo Vamos con Fernando con Rayo Hielo Beso dulce ¿Qué hace eso? Lo confunde, ¿cierto? Sí Espero se golpee Que se golpee Que se golpee Que se golpee Que se golpee Se golpee Se golpea Se golpea Se golpea Bien, bien, bien Y ahora Zapdos Haz algo Un poco Ah, ya, es Albrilum Es Albrilum Es Albrilum Es Albrilum Es Albrilum Es Albrilum Y se baja más el ataque especial ¡Meloeta! Ay, este es el tipo Ok, no es el tipo planta Zapdos Rayo Hielo Hierbalazo Ok Ok No me disco No, no Me gusta Rayo Hielo No le quito mucho Ay, ya no está confuso Ok Mientras se centran En los Pokémon de Maya Estamos bien Tampoco Ah Meloeta Ok Lo debería resistir O sea, se bajó dos veces El ataque especial Y con esto ya serían tres Rayo Hielo Alza dos Roca afilada Ok Yo estaba pensando En usar roca afilada Pero no pensé Que fuera a piquetarle tanto Perfecto Uno menos Si lo malo es que Ok Subimos el 24 Me gustaría que Mantine Estuviera confundido Machada A Meloeta Meloeta Se va para afuera Meow O sea Tienes un legendario Un última evolución Y ahora Un Ah Tienen otro Porque Megabanete 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 Al 25 Megabanete Erra Nos deshacemos Del maintain Unión Vale A mí Ostras Ok Un ataque tipo planta Un tipo Fantasma Fantasma Siniestro O es Fantasma Normal O sea En el sentido De fantasmas Puro Rayo hielo Albaneta Obviamente Última palabra Ah bueno El Meowth Ok Foto planta Rayo hielo Otro rayo Otro rayo hielo Vamos a tener que seguir así O sea No me quita No me quita mucho Pero yo creo que Al siguiente Si me sigue atacando a mí Voy a tener que cambiar Megabanete 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 Congelado Bien Y si no tiene nada Tipo fuego No se descongela Que no tiene nada Tipo ¿Qué? Metrónomo Ok Rayo hielo ¿Cómo se descongeló? Ahí se queda un pe Otra vez congelado Otra vez congelado Lo resisto No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Solo afuera No me quiero arriesgar A que A que me derrote Ah está congelado Ok Dime por favor ¿Qué haces un moño? Gracias Es que ¿Por qué antes se descongeló? ¿O en serio Tuve tan mala suerte Que se descongeló Primer turno? Ok Dime por favor ¿Qué me ocurre? Es lo único que pido Esto no me lo esperaba Lo hemos conseguido Fernan Vaya con los niñatos estos No metáis la nariz Es donde no os llaman Combinando los Conocimientos científicos Del equipo Magma Con la energía Del monte cenizo Y el poder Concentrado en el mediodito Finalmente El poder El Pokémon ancestral Derrotados Por unos críos Espérate ¿Quién está hablando? ¿Qué otra cosa Se podía esperar Del equipo Magma? Uy ¿Cómo te llamabas tú? Se me olvidó El nombre de este men Se me olvidó El nombre De este tipo Bueno Pero sé que es El Team Aqua En el collar Trae la mega pulsera No hay agachado Uh El equipo Aqua También Urgando por aquí Está claro Que hoy No es mi día Tú tráeme Ese meteorito Ipso facto Que no tengo Todo el día Sí señor Tierra Tierra tal agua Guapo viejo Ni que No Me va a decir Que no sabes nadar Vaya Parece ser unos críos Para ser unos críos Soy bastante Espabilados Soy Aquiles Aquiles Jefe del equipo Aqua Nuestro objetivo es Recrear un mundo ideal Para los Pokémon Parece que tenéis Asuntos pendientes Con los del equipo Magma Por mi estupendo Me importa un pimiento Lo que hagáis con esos tarados Eso sí Acordaos bien De lo que os voy a decir Como se os curra Meter las narices En los asuntos Del equipo Aqua No saldréis bien parados Que os quede bien clarito Niñatos Pero ¿De dónde salen todos estos Majaderos? No entiendo nada Ah Profesor ¿Se encuentra bien? Eh Parece que aún Le dará el susto Fernan Lo primero es llevar al profesor De vuelta al laboratorio De Pueblo Pardal Vamos profesor ¿Voy con ellos? O Voy con ellos Ya gracias 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 Eso sí Pasé en un laboratorio Bastante chico Debo decirlo Es más chico Que hasta el centro Pokémon Oh profesor Ya le vio verlo Sano y salvo Jaja Y todo gracias A estos chicos Esa gente que he visto Que se Proponía hacer Con el meteorito Que estaba Usted investigando Solo con verlos Tenían la impresión De que no era Precisamente Unos angelitos Será mejor Que tengamos Todos cuidado Aunque estoy segura De que Fernan Sabrá cuidarse Decimos ¿Qué me das? Cambio Marcha Cambio Marcha Déme Un MT Que valga La pena Cambio De marcha No sé Si me aumentaba La Le dije Le dije que no Para que me llevara Cierto Debe haberle dicho Que sí Pero Lo que quiero Es lo siguiente Vaya No Lo estoy pisando Lo estoy pisando Gema Tierra Ok Eh Maril Es que quiero ver si hay algunos objetos por aquí Porque no No lo hemos visto Objeto por aquí Objeto por allá Acá no hay nada No Nada de nada Por aquí tampoco ¿En serio? Wow Ok Parece que no hay nada En serio Eh, eh, eh ¿Dónde? No, aquí no es Es arriba Es arriba Es arriba Es arriba Es que quiero intentar conseguir todos los objetos Es cavalier Es cavalier Tenía que ser, ¿no? O sea Ni en cada Ay, no curé Soy a mermelado Ok Tampoco es como que me vaya a enfrentar con tanta gente, ¿no? Uy Eh, aquí, aquí, aquí Me di chamita Suena como un chamito En el sentido de algo que se toma Vaya, acabo O sea ¿Puedo? Voy a buscar donde se consiguen las ¿Hay más? ¿Hay más? Ah, es allá abajo Vale Voy a buscar donde se consiguen mega piedras Uy No quiero luchar Y paso dos veces al lado de él Casi luchando Voy a buscar donde se consiguen las mega piedras Porque, imagínense Mega evolucionar una mega evolución Supongo que se puede, ¿no? Al final el juego no está hecho Para que la mega evolución siempre esté mega evolucionada Sí, es aquí Un fósil ¡Ostras! ¡Perfecto! ¡Ostras! Uy, se hizo brillante de un rato para otro Nota que acaba de terminar de amanecer Bueno, no creo, pero Ok, entonces tenemos que volver por donde vinimos Pero primero vamos a curar Podría poner al mega venoso Sí, vamos a ver Vamos a ver rápidamente el Al centro Pokémon Y vamos a ver qué es lo que hay Eso sí, recordemos que después se viene nueva ruta Así que yo creo que debería de Aquí estaba la tipe Comprar Poké Balsa A lo mejor Vamos aquí rápidamente ¿Y tú quién eres? Sí, 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 sí Solo No, no Es que no quiero ir a la ruta 114 Porque no recuerdo si me dan algo o no No ¡Ah! ¿Por qué? Quiero ver al Ok, veamos Cránidos ¿Qué es lo que tiene? Recoge miel ¿En serio? ¿Audino? ¿Insomnio? Evita el quedarse dormido Ok O sea, igual no es buena Pero a mí me gusta este Y tiene una Velosval Ok Tabla fuerte Todos tienen Todos tienen un objeto No me he fijado Tabla fuerte Tú tienes una Honor Ball Ostras, o sea Por favor, o sea Ninguno Ninguno Ok, vamos a ver los datos Quiero ver si eres más físico especial Ok Eres Más físico Y te subes la defensa especial Para subirte Para bajarte el ataque especial Hermoso Ok No está nada mal Voy a ver si Bueno, después Más adelante A lo mejor Vemos bien Incluso después Creo que en el evento De Latios O Latios No sé qué Nea aquí Deberían de Voy a comprar Pokeballs Deberían de darme Una Mega Evolución Si es que estará rando Quiero comprar Pokeballs Voy a comprar 10 más Solo por si acaso Nunca se sabe Superval Quiero 5 más Y yo creo que con eso Porque no me alcanza Para más Por el momento Después va a llegar El momento Donde voy a juntar Tanto dinero Porque no No voy a saber En qué gastarlo Esto solo para saber Si hay objeto oculto Y mira Así lo hay Tabla cielo Ok Estoy encontrando Muchas tablas Eso sí Contigo No quiero luchar Debería comprar repelentes Pero no tengo dinero Ah Aquí atrapa Cránidos Claro No me acordaba Donde había atrapado Cránidos Fuimos Perfecto Vamos rápido Ay por favor Dos pasos Dos pasos Ah Hola Raijiro Ya me había olvidado Que salía de acá Ojalá Los legendarios O no fueran De ruta No sabéis Que no me voy a arriesgar Voy a pasar por aquí Nomás Eh Hay algo Es aquí Es aquí Quema normal Quema normal ¿En serio? Y aquí no hay más Al menos Ay No quiero luchar Con la niña Eh Pues qué mal Incienso roca Ok Apurémonos Y listo Llegamos aquí Ah Y ahora tengo que regresarme Por donde vine Contigo ya había luchado ¿Qué? ¿No luché contigo? Según yo sí ¿En serio no luché contigo? Ostras No sé por qué Yo pensé que se había luchado Con Con esta persona Bueno Drago aliento Perfecto Adaptación Energívola No puede ser Ok No me hace mucho Ok Vamos rápidamente Drago aliento Perfecto O sea ¿Qué hizo? No sé qué hizo Pero bueno Igual muere ¿No? Ah Aguante Vale Drago aliento Ya Ya Lo que voy a hacer Voy a llegar allá Al monte Cenizo Y Y ahí lo voy a dejar Drago aliento Vamos rápidamente Nieve No 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 Es hielo No No Es tipo Dragón Lechita Otro Drago aliento Vamos rápidamente Paralizado Perfecto Me podría haber paralizado Me podrías haber paralizado Y me congelo Y me congelo O sea Justo cuando está por morir Me congela Vamos con Víctor O tal vez voy a tener que dejarlo aquí Vamos rápidamente Y se paraliza Gracias A la de acero Super eficaz Más encima Es imposible Que no lo mande Ok Togipi al 23 Perfecto Debo buscar la manera De subirle la felicidad Porque evoluciona por felicidad ¿No? Lo es No voy a seguir Porque es tipo hada Rompe aura Ala de acero ¿Será que lo derrote? No No lo derroto Danza al Eteo ¿Qué hace esto? Te sube el ataque especial Y la defensa especial Pero yo te ataco por físico Mi hijo Ahora es más rápido Ah Y la velocidad Vale Pero te derroto Lo es para afuera Ok Nivel 24 Perfecto Me gustaría que Víctor evolucionara Pero de aquí a que llegue Al Donde De aquí a que llegue A donde se Cura Acá no hay nada ¿En serio? No Acá Se pasa por Acá luchaba Ah sí Pero si pasaba Por acá No luchaba Bueno yo creo que Voy a dejarlo Por aquí Voy a regresarme Y voy a Y voy a dejarlo Antes de subir Acá atrapé ¿Es cierto? Aquí atrapé ¿O no? Creo que sí Creo que atrapé Al Audino Según yo Atrapé Al Audino Si no es Al Audino Me mato Ok Vamos a dejar Primero A Fernando Vamos a subir Y lo dejamos Ahí Tú también Luchabas Con cuidado No Mírate Gracias Es que no Eh 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 Pokéball 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 Un elixir Bueno subimos Y lo dejamos No hay nadie Que me cura El acierto Por acá Sí Quiero subir Al Al monte Ok Vamos rápidamente Eso es Subiendo Subiendo Muy bien Muchas gracias ¿Cade? ¿Camina solo? Sí Camina solo Vale Ok Monte Cenizo Eh Solo para saber Si hay algo acá ¿Cómo lo sabía? ¿Dónde? 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 Pero es que me sale Debe ser No pero Está allá arriba Es arriba Y por acá no hay nada Por aquí Parece que no hay nada Es aquí ¿Cierto? No Y tampoco hay nada Aquí Y acá Tampoco Y aquí Nada No hay nada ¿En serio? Todo esto Simplemente por decoración Es que Estoy revisando Espera Estaba iluminando ¿No? O era la nieve No era la nieve Nada ¿Puedo pasar entremedio? No No me deja ¿Está contra uno? ¿Quién lo diría ¿No? Aquí es No Espérate ¿Dónde es entonces? Bueno pero Son Son tres batallas Seguidas Si no me equivoco Así que Lo estaré dejando por aquí Bueno chicos Espero les haya gustado Darle like Suscríbanse Para más Darle a la campanita Para el YouTube Siempre Pero siempre Les notifiquéis Nos estaríamos viendo En otro capítulo Hasta la otra Bye bye